La entidad financiera banca registró un beneficio neto de 430 millones de euros en 2018, lo que supone un crecimiento del 17,3% con respecto a 2017, cuando había obtenido 367 millones. Estos resultados presentados en Santiago de Compostela se apoyan en el incremento de los ingresos recurrentes, con un crecimiento del 9,5% del margen básico y un aumento del volumen de negocio hasta los 82.713 millones, tras las adquisiciones de Banco Caixa General España y Deutsche Bank PCC Portugal. El presidente de la entidad, Juan Carlos Escotet, destacó en la presentación de resultados la fortaleza comercial de Abanca, tanto en el negocio bancario como en los seguros, así como el robusto nivel de capitalización, con un ratio del 14,8%. Tras haber cumplido sus objetivos estratégicos para el trienio 2014-2017, Abanca da inicio al periodo 2018-2020, excediendo las expectativas marcadas para el primer año de esta nueva etapa, con un volumen de negocio de 82.713 millones de euros. Frente a los 69.000 previstos y una rentabilidad del 11,4% frente al objetivo del 10%. El consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, hizo hincapié en la relevancia de haber reducido la tasa de morosidad al 3,6%, una cifra que se sitúa por debajo de la media del sistema, el 5,3%, un dato que precisamente había registrado el ejercicio anterior.